Rojo, 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 negro, 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 rojo, rojo, negro, 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 rojo, rojo, negro, 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 rojo, negro, 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 negro que lo haya enredado, señor juez, pero tenemos un caso pendiente acá. Ay, siempre, usted con los casos, usted que es problemática, todos los días me viene con problemas, no me puede ver tranquilo aquí, ya, ¿qué es lo que pasa? Despido injustificado, señor juez. Ya, mire, ve, se da cuenta cómo es la gente, reclama porque no hay trabajo, después reclaman porque tienen trabajo, después porque les pagan poco, ¿ahora por qué lo echan? Ya. Vamos a empezar la sesión en el día de hoy, estamos todos presentes para estar presentes en esta juez, en este juzgado presencial en donde la presencia es fundamental. No se rían. Ya, vamos a empezar con este caso de... ¿cuánto me dijo? Despido injustificado. Ya, justivo, ¿cuánto despido? Injustificado. Ya. ¿Quién va a empezar a hablar aquí? Yo, señor juez. Ya, ¿quién es usted? Yo soy Camila González. Camila González. Sí, vengo a demandar a este señor, Enrique, mi jefe, mi ex jefe, por despido injustificado y no pago de cotización. Eso no es cierto. Usted se me calla, se me calla, señor. Camila, siga usted... Entonces, ¿por qué lo había demandado? No se ría. No se ría. Por despido injustificado soy un juez. Póngase serio. Está en un juzgado usted. Usted a mí me respeta. Porque yo soy el que mando. Yo decido quién vive y quién muere. ¿Me entendió? Sí, señor magistrado. Ah, ya. Ahí sí. No se ría. Por ningún motivo. Ya, pero está ahí. Está ahí. Lo veo. Lo veo. Ve, ve, ve. No, 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 no. Ya. Ya. Usted tampoco. Usted tampoco, señora Camila. No me estoy riendo, señor juez. ¿No? ¿Y por qué tiene esa cosita ahí en la boca, así como esa figurita? Tengo un tic nervioso, señor juez. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama ese tic? ¿Cómo se llama ese tic? Tic nervioso de la risa, señor juez. ¿Así se llama? Sí. Googleelo, googleelo. A fin de la sesión vamos a ver si está bien o no. Ya, entonces, usted quiere demandar al señor caballero que se llama Enrique, me dijo, ¿cierto? Sí, Enrique. Ya, ¿por qué motivo era? Por despido injustificado y no pago de cotizaciones, señor juez. Ya, pero, ¿usted dónde trabaja? En la empresa nacional de aglomerados del cobre y otras metales, familia Cotapos S.A. Ya. Ya. Ok. Enrique Cotapos. Hijo del hijo del hijo de Cotapos. Ah, ok. Ya. Entonces, sigamos. Acá dice que el despido es por necesidad de la empresa. Así es. ¿Sí? Bueno, da la casualidad de que justo me despidieron después de que yo faltara a trabajar. A ver, sí, por favor, más respeto. Falté a trabajar porque mi hijo se enfermó, entonces lo tuve que llevar al doctor. Por lo tanto, tuve que faltar. ¿Qué le iba a hacer? Ah, pero usted, entonces, usted faltó a la pega, pues. Ah, usted le saca el kit a trabajar. ¿Cómo usted espera que una persona la tenga empleada si usted no va a trabajar? Señor juez, mi hijo se enfermó. Bueno, ¿y quién lo manda a enfermarse en un día hábil? Pero, señor juez... Pero... Habiendo tantos días feriados acá en Chile y tantos fines de semana, ¿por qué no se enfermó un fin de semana? Pero, señor juez... ¡Se me calla! Mire, ya a pegar con el labio y dice... ¡Se me calla! Silénciase. Aquí, yo mando. Yo mando. Díganlo ustedes. Usted manda. Díganlo. Usted manda. Usted... Manda. ¡Ay, qué pesado! No se rían. No se rían. Ya. ¿Usted tampoco? ¿Usted tampoco ha anotado todo lo que escribió? Ya, ¿cómo se llamaba la empresa? Ya, ya, ve, ya. Conglomerado Nacional de los Amigos del Cobre de Cotapos. Ya. S.P.A. Ya, ok. Bueno, acá, bueno, dice que está todo bien. Y vamos a preguntarle al caballero Cotapos. Señor. ¿Usted por qué no va con las cotizaciones? Porque se me olvidó. Eso, nada más. Además, le quiero aclarar aquí a esta señora. Ahora, yo no sé si tu hijo sea verdadero o no, pero yo no he despedido injustificadamente. De hecho, ahí sale claramente por necesidades de la empresa. O sea, ¿qué más claro que eso? O sea, yo, yo, tú estás mintiendo. ¿Cómo se llama la empresa? Eh, Conglomerado del Cobre y Amigos de la Familia Cotapos. ¿Y cuál es la sigla? Sí. Está equivocado, señor juez. Que diga la sigla. ¿Cuál es la sigla? C-N-P. Empresa Nacional de Aglomerados del Cobre y Otras Metalurgias Familia Cotapos S.A. ¿Ve? Ya, ¿cómo es? Dígalo a usted. Eso. Pero si usted es el dueño de la empresa, señor, usted debe saberse el nombre de su empresa. Es que sabe que mire, tengo tantas empresas que no me recuerdo de todas, oiga. Ah, ¿sí? Sí. Mire, mire. Ya, se parece a uno que yo conozco, que tiene muchas empresas. Ya. Aquí, bueno, aquí no le ha pasado. Yo me imagino que olvidarse el pago de cotizaciones de un empresario tan importante como usted, eso le pasa a cualquiera. Son olvidos. Son olvidos. Cállate. Silencio. ¿Usted me respeta? Sí, señor. ¿Usted es Cotapo? Sí, señor. Ah, entonces, hable lo que quiera. Ya. Interrúmpanme nomás. Hable, habla, habla. Eh, es que... No sé, estoy esperando. No sé, pero... Habla y ya no hable. No, es que estoy diciendo que esta señora está mintiendo. Ya lo sé. Yo, ¿cómo voy a saber si ella tiene un hijo y se lo fue a llevar al médico? Ah, claro. Pero, ya, ya, silencio, silencio. 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 Bueno, ¿estáis sordos, güey? Perdón, perdón. Dígame el nombre de la empresa. ¿El nombre de la empresa? Conglomerado Nacional del Cobre y Metalurgia S.A. ¿O no? Ya. No, equivocado. ¿Usted es algo de René Naranjo? Ja, ja, ja. No, yo me llamo un rey. ¿Sí? Nada, no es ni un panestesco. No, es que él es naranjo y yo soy Cotapo. Ya, igual usted es medio naranjo. Ja, 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 ja. No se ría. No se ría. No se ría. No se ría, señor. Sí, igual soy un poco naranjo. Usted tampoco, usted tampoco. Respeto. Respeto. Estamos en un juzgado. Igual este. Ya. Aquí dice que fue por necesidad de la empresa. Y ahora usted quiere que él... A ver, a ver, ya. Con postura. Salga de la sala. Salga de la sala. Si se va a reír, salga. No, no, no. Está bien, está bien. Ya. Entonces aquí dice que las necesidades de la empresa... Y usted no cree en el caballero. Y usted quiere que el caballero le diga a usted cuáles son las necesidades. Yo lo encuentro que es un poco cupuchenta usted. ¿Qué? Sí, cupuchenta. Oiga, pero... Se me calla. ¿Pero señor? Se me calla. ¿Pero señor? Usted me respeta. Se me calla. Yo aquí soy el dios. Ahí, eso. Yo soy dios aquí. Ustedes me deben respeto. Por eso yo estoy acá arriba, ¿me entienden? Porque yo mando. Los mando a todos. Hago así y los tiro. Miren, aquí están ustedes. Los tiro. Los tiro. Así. Para la música. Saga el humo. Ya. ¿Usted es de la que hizo el... ¿Quedó picar la mañana? ¿Quedó picar picar la mañana? ¿Ese? No. ¿No? A ver. ¿No es usted? No. ¿Segura? Porque yo la vi, parece, ahí en TikTok. ¿Está segura? Usted... No se ría. ¿Usted salió macho? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. No, 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 no. ¿No? No. ¿A usted? ¿El papá? No, el abuelo. Ya, se me callan. Estamos en un juzgado, respeto. Ya, entonces voy a dar mi veredicto. ¿Ya? Porque a usted yo la encuentro bastante conflictiva, Mariana. ¿Qué? La encuentro bastante conflictiva. ¿Por qué? Se me calla, se me calla, se me calla. Se calla. Hago chito. Pero si se me llama... Hago chito. No me llamo Mariana. Hago chito. Ya, yo la voy a sentenciar a pagarle una indemnización al caballero Naranjo. ¿Qué? Ya, porque usted no cree y no tiene por qué saber cuáles son las necesidades de la empresa del señor Naranjo. ¿Ya? Y también les voy a decir que usted también tiene que pagarle una indemnización al señor Rojo porque usted estaba tan interesada en que él le pagara las cotizaciones. ¿Por qué usted no la recordó? Oiga señor, ¿por qué no me paga las cotizaciones? Pero si no... Ya. Se me calla. No, pero es que... Se me calla. ¿Cómo? 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 Quedó picada, Mariana. Quedó picada, pica. Oye, que está serio usted. Ya, no se ría. No se ría. Quedó picada en la mañana. Ya, entonces ahora voy con el... Y también le voy a sentenciar a que me pague una indemnización a mí. ¿Cómo usted? Sí, a mí. 5.990 que es lo que vale el casino aquí para irme hinchadito para la casa. ¿Ya? Así que... Listo. Esto fue el caso. Siguiente, váyanse nomás. ¿Y qué hago con...? Se va, se va, se va, se va. Oiga, váyanse nomás. Yo no dije eso. No, si no, se va. Yo nunca le dije eso. No sea picota. ¿Cómo le voy a andar? No sea picota. Tira de la... Tira de la música al otro. Ahí. Esa. Ahora sí. Ahora sí. Pero, por favor. Pero, señor. Esa es tu música.